Este lunes los periodistas independientes en Nicaragua protagonizaron un plantón por la libertad de expresión denunciando los atropellos y detenciones arbitrarias de colegas de la prensa con el lema No se mata la verdad, matando periodistas Sin embargo, las agresiones, las amenazas a periodistas han sido una constante, los robos de equipos a periodistas agresiones a medios de comunicación como 100% noticias han sido una constante en estos tres meses Yo creo que por eso es que ya era necesario lo decía uno de los colegas ayer que estábamos tratando de coordinar este plantón que es necesario también mandar un mensaje que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y que merecemos respeto en la calle También vamos a tratar de ir hasta la oficina de Naciones Unidas para hacer la denuncia frente a este organismo internacional y que vean también la movilización de hombres y mujeres de prensa que estamos siendo atacados por este régimen También este lunes los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León protestaron rechazando retornar a las clases luego del anuncio de las autoridades de la Casa de Estudios Superiores que llaman a reanudar las lecciones Los estudiantes insisten en que no hay condiciones para ir a clases Los universitarios exigen justicia y libertad para sus compañeros asesinados y garantía a la autonomía de los recintos universitarios Estas personas, ustedes creen que estas personas desaparecidas que están en hoteles, que están en malditos Estas personas desaparecidas Las deben estar torturando Deben estar sueltos Y su familia lo sigue esperando Este fin de semana También miles de personas brindaron su respaldo a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica que han hecho frente a la represión contra manifestantes antigubernamentales en Nicaragua ¡Vinan nuestros sacerdotes y nuestros pastores! ¡Vinan y se va a la espera!